Los piratas, los piratas Buscaban un espacio de difusión, nuevas formas de hacer cine y video Arco a la vista por la borda de Escribos En un lugar muy cercano Los piratas, los piratas Demasiado cercano Se encontraron con Las Jornadas de Reapropiación Las Jornadas de Reapropiación Son un escaparate para los cortometrajes contemporáneos Que reutilizan materiales audiovisuales Esto es pirata Y eso es ilegal ¡Guardia! Las Jornadas de Reapropiación Del 24 al 26 de octubre En el Museo Universitario del Choco Doctor Enrique González Martínez Número 10 Santa María la Rivera ¡Basta! ¡Guardia! Y bueno, ahora podemos enseñar El primer dos Story de la Mesa El primer dos y eraser Tiempo de la Mesa Podemos enseñar pide darlo Tiempo de la Mesa Pero también otros formatos Y esta mesa en especial Y esta mesa en especial segunda de la serie y se llama Docencia y Formación en Cine y Audiovisual de Reempleo. La misión de esta mesa es compartir las experiencias de activos agentes en la docencia y la formación del cine y audiovisual de reempleo, para informar y sensibilizar en torno a las modalidades de la enseñanza cinematográfica y audiovisual en México. Con nosotros se encuentran la doctora Itzia Fernández Escareño y Morris Manuel Trujillo, aquí en mi lado izquierdo. La doctora Itzia Fernández Escareño es socióloga y egresada de la UAMAS Capozalco, es investigadora, docente, curadora con trabajo sobre género, cine mudo, cine de reempleo, cine europeo y mexicano, patrimonio cinematográfico. Doctor en Estudios Cinematográficos y del Audiovisual en la Universidad de París III, es Orbonne Nouvelle sobre el cine de compilación del cineasta neerlandés Peter Delpeut a base de archivos del Netherlands Film Museum. Ha catalogado colecciones en Cineteca Nacional y Filmoteca UNAM, ha realizado curadurías, programas de cine, catálogos, cursos y talleres en diversas instituciones en México y en París. Ha escrito para Cineteca Nacional y las revistas Lunacornia y Secuencia, entre otras publicaciones. Realiza su primer cortometraje, Gitana, en 1971, compilado en el largometraje de cine de reempleo Manifiesto México 2013. Actualmente es profesora investigadora e invitada en la UAM, Guajimán. Morris Manuel Trujillo, que es cineasta experimental, artista visual, film performer, cofundador de los proyectos Trincher Ensamble, Trio MX y el laboratorio experimental de cine LEC. Proyectos que vinculan al cine con otras artes contemporáneas como el performance, la instalación, el arte objeto, el arte conceptual, etc. Sus filmes experimentales individuales y colectivos han sido mostrados en festivales y museos en Europa y otros países como el Festival Flex de Florida 2014, el Festival Antimater en Canadá 2011, el Festival Mex Parismental París 2010, el Festival Cinema Diferent de París 2008, el Festival Plectrum en Lituania 2006, el Museums Quartier Viena Austria 2006, el Museo Sandung en Essel, Viena, Austria 2006, el Festival de Cortometraje de Madrid en España en 2005, entre otros. Y en giras alrededor del mundo como el Festival Itinerante Cines de Ni, donde su film Sinfonía Insanía del 2004 de México se presentó en una retrospectiva internacional en Bellas Artes de Beirut, Líbano 2004, en el Festival Experimento realizado en Filipinas 2004. En México se ha presentado en sitios como el Laboratorio Art Alameda, el Museo de la Ciudad, el Museo de Arte Carrillo Gil, en el Festival Oral, entre otros. Es coordinador de una gira por América Latina del 2010 con el proyecto Trinchar Ensamble, apoyado por varias instituciones como la Fundación BBV Bancomer, Conaculta Fonca, Fundación de Arte Contemporánea Uruguay y el Centro Cultural de España de Argentina. Ha impartido talleres de arte y cine en la UNAM, en el UBA, en el Museo Tamayo, en la Fundación de Arte Contemporánea de Montevideo, Uruguay y en proyectos comunitarios de cultura visual en distintos lugares. Bueno, y para dar paso a esto, leerles la reseña de Gregorio Rocha que está en camino. Gregorio Rocha estudió cine en el UEC en la UNAM, pronto se empezó a volcar hacia el video porque encontró que era una herramienta mucho más accesible. A partir de 1986, cuando realizó una serie de programas para televisión acerca de la historia de Tijuana, incursionó en la investigación histórica y en la elaboración de materiales para su difusión, con una creatividad personal y las técnicas que le permite su profesión. Actualmente prepara una película que ha titulado Los rollos perdidos de Pancho Villa, bueno, esta reseña parece que tiene bastantes años, seguramente como 10, basada en la investigación acerca del contrato formado por el Centauro del Norte para filmar sus acciones militares. Gregorio Rocha conversó con nuestra historia acerca de este proyecto y su trayectoria como cineastrino de la historia ahora. Después de Los rollos perdidos de Pancho Villa, que fue una película muy importante, creo ya en el renacimiento del cine de reempleo en México, ha realizado, me parece, ya tres documentales más. Uno se llama Acme y Compañía, alrededor de las compañías transformantes de proyección de cine en los principios del siglo. Y yo colaboré con él en un documental que se presentó en el canal 22, alrededor de Salvador Toscano. Se titula Toscanito, coleccionista de historias. Y finalmente está ahorita terminando un documental que se llama Muros, que si lo pueden cachar por ahí y verlo, es muy interesante, es alrededor de la idea del muro y se va a filmar y a buscar materiales de archivo a distintos muros que tienen conflictos políticos y de mucha violencia. Berlín, Irlanda, Palestina, Marruecos y República Saharauí, obviamente, pues, el muro del norte de México. Y bueno, finalizando ya con las semblanzas de los invitados, que bueno, me ha gustado mucho hablar de su trabajo, porque yo mismo admiro el trabajo de todos ellos, que ha sido como muy, me ha influenciado muchísimo en mi trabajo. Sobre todo, pues, alrededor del tema del que estamos aquí, docencia y formación en cine y audiovisual de reempleo. Entonces, bueno, doy paso a la ponencia de la doctora para comenzar. Muchas gracias. Si me pueden lanzar el perpetismo, por favor, Micha. Bueno, lo que les puse aquí es la referencia que está en línea de mi tesis doctoral, porque justamente a partir de esta experiencia académica, de este trabajo de investigación, yo empecé a trabajar el reempleo como tal. La tesis está en línea, entonces, pues, cualquiera la puede consultar y, bueno, ahí está la dirección. Yo empecé a estudiar la copilación para entender cómo se puede valorizar de maneras muy paradójicas, es decir, muy contradictorias, el patrimonio cinematográfico mudo. En el caso concreto, la experiencia del entonces Netherlands Film Museum, que hoy se llama AI, que está fusionado con otras instituciones en los Países Bajos. Y a través de esta cineasta, Peter Del Pot, empecé a conocer lo que denominamos prácticas fan footage, de pietaje o metraje reencontrado, y justo gracias a Peter, empecé a conocer a una serie de cineastas cuya obra yo desconocía del todo. Yo resumiría que lo que me cambió de manera radical como espectadora, como investigadora con este trabajo, es que yo había sido alérgica y tanto cinéfila a lo que conocemos como prácticas experimentales y al cine mudo en general. Y, bueno, ahora soy una especie de misionera que pregona por el mundo que hay que ver películas mudas a colores, sonorizadas, en vivo o de manera virtual con dispositivos, podemos restituir esa experiencia para la cual no fueron producidas esas películas. Y la otra es que realmente me involucré con experiencias que yo llamo sensoriales, analíticas, en cuanto a las prácticas de cine y audiovisual experimental. Si le pasamos a la que sigue, por favor, Michal. Aquí lo que yo hice fue un resumen, que tal vez les tape lo de abajo, pero ahora lo voy a enunciar. Desde cuando empecé a dar cursos. Propiamente sobre... Muchas gracias, chicos. Propiamente sobre programación, que tiene que ver con reempleo, porque finalmente cuando tú curas, cuando tú programas, de una u otra manera tú estás trastocando el uso de origen que tenían esas películas. Fue en la UTE, en un diplomado de documentación audiovisual, donde jamás olvidaré que la persona que lo coordinaba, Perla Olivia Rodríguez, me dijo que el nicho de la difusión, acceso, programación, estaba prácticamente vacío y que era muy útil que yo participara como docente en este diplomado de documentación audiovisual. Así empezó todo, pero digamos que lo primero que marca para mí de manera fundamental mi experiencia docente es que yo vine varias veces a dar cursos, talleres, mientras que hice mi instancia doctoral en París III y en 2004 en el Instituto Mora, en el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, cuya cabeza es la doctora Lourdes Roca, me pidió que le hiciera un taller sobre compilación, sobre reempleo. Yo creo que fue lo primero que hice con una ambición realmente de dar a conocer materiales, de compartir el corpus que estaba trabajando para la tesis doctoral, pero sin duda para mí es una marca importante de mi experiencia docente porque allí conocí al fundador de las jornadas de reapropiación, a Micha Ramos y bueno, desde entonces estábamos haciendo cuentas, son 10 años, 2004 y hubo mucha más gente que me he seguido reencontrando, pero digamos que sí creo que este encuentro con Micha fue fundamental para justo sentir esta experiencia de tribu con la cual no es sano digno ni gratuito que yo esté aquí sentada. El siguiente curso que di tuvo que ver también en México, los denominé Poesía de los Fragmentos y bueno, allí te conocí, Andrés García Franco, con Juan Manuel Sepúlveda, jamás olvidaré que ellos como egresados del CUEC en la retroalimentación dijeron que en general en las escuelas de cine se enseña que reemplear cine audiovisual no es hacer cine y que para ellos esa perspectiva había cambiado radicalmente y otra gente que estuvo ahí, Marinho, del Canal 6 de Julio, que es ya un documentarista de la vieja guardia, que también hasta la fecha hablamos mucho de este trastocamiento respecto al reemplazo de archivo. En Guadalajara también lo vi y después hicimos un diplomado en Cineteca Nacional de Patrimonio Cinematográfico para los trabajadores del sector público, el cine, el CCC, luego se unió el AGN, la CDI, etc. Y a mí me tocó dar la parte de catalogación y de programación y otra vez se tocaron temas que siempre son delicados a nivel institucional que es el asunto de reemplear material de archivo. Otra gran cómplice con quien he trabajado en estos talleres es la doctora Gabriela Zamorano del Colegio de Michoacán, en Zamora. Logramos en 2012 abrir este taller que lo denominamos de archivos comunitarios. Vino gente de Cherán, vino Dante Serrano que es un gran videoartista con una propuesta teórica que hasta la fecha no sigue haciendo mucho ruido de manera muy afortunada a Gabriela y a mí. Y este taller me brinco un poco en la línea del tiempo que estoy tratando de seguir. Lo acabamos de dar en Porto Alegre con estudiantes de posgrado. Por otro lado, dimos este taller de compilación en torno al tema de violencia como el reempleo, la compilación de material de archivo puede convertirse en un instrumento de acción activista para combatir la violencia. El otro taller que tuvo tres ediciones durante justo los tres años que trabajé para la UACM en el centro de Vlad y con toda la complicidad delgado ganado Kim me permitió conocer a cuatro chicos maravillosos y a muchos otros más en la segunda y tercera generación. Pero yo les tengo mucho efecto a Pedro Moedano, a Derek que van a ver su corto hoy en la selección oficial, Pedrec, ahora firman juntos, Segen que también quedó en la selección oficial, Eric Claseca, que también anda haciendo muchas cosas, porque este grupo se autodenominó en el taller de curaduría, que por supuesto otra vez tiene mucho que ver con reempleo, como los aguamieleros, porque decían que ellos hacían curados siendo muy jovencitos, entonces que no podían llamarse curadores sino aguamieleros. Un poco con este juego de palabras, desde entonces hablamos de curados en vez de curaduría. Y bueno, Pedro ahora es mi editor de cabecera, es un chico joven, muy talentoso, recién egresado de la Esmeralda, cuyo corto van a ver al rato, que co-realizó con Derek. No está aquí, no pudo viajar de Oaxaca, pero para mí es muy importante hablarles, compartirles la experiencia con Bruno Varela. Bruno Varela tiene una obra muy potente, su última película presentada en Kikunan, Tiempo Aére, me fascina, me sigue diciendo muchas cosas, y es justo gracias a su iniciativa que nos fuimos a dar este taller a Cinema Planeta, donde le llamamos Reciclaje Audiovisual, y era la primera vez que yo me atrevía a dar un taller de reempleo en tres días, con mucho miedo de que, bueno, a ver qué resulta, y fue una especie de locura que arrojó cosas muy, muy positivas. Tuvimos incluso chicos mazatecos de la Universidad Intercultural del Estado de México, y realmente quedamos muy contentos cuando se mostraron los trabajos durante el festival. Y por último, el último espacio en el que he ejercido la docencia de Cine de Reempleo fue en la Fundación Jumex, y pues estoy muy contenta porque Time Lapse de Alejandro también quedó a la selección oficial, la curaron Gabriela Rubalcaba, Bruno Varela, obviamente yo ni mencioné estas cosas en su momento, pero ahora sí me siento como la mamá de los pollitos, mis muchachos seleccionados y haciendo mucho ruido. Si pasamos a la que sigue, este es un diseño que hicimos Andrés García Franco y yo, para la biblioteca michoacana, que finalmente no se hizo este verano, pero para mí es como el esfuerzo mayor a nivel metodológico de conjuntar lo que he podido trabajar hasta ahora en mi experiencia docente, sobre todo con un cineasta teórico como es Andrés García Franco, y básicamente lo que quisiera destacar es que yo trabajo primero el marco teórico, es decir, los film studies, los estudios cinematográficos, lo que conocemos como la filosofía de los archivos audiovisuales, y después me dedico a trabajar con los talleristas, con los estudiantes, herramientas para describir, catalogar, calificar las imágenes, básicamente yo trabajo con tres pistas para elaborar el empleo de archivo, que es describir los materiales, analizarlos, es decir, deconstruirlos, y luego reinterpretarlos forzosamente a través del empleo de la ejecución en una película. Para mí, y esto es nuevo desde que hice el trabajo para la Fundación Jumex, es muy importante dar un marco histórico a estas prácticas. Entonces, he estado elaborando un paquete didáctico que consiste en establecer una historiografía de las prácticas de reempleo a nivel mundial y de las prácticas de reempleo en México. Y como verán, en el índice, pues está toda la parte de Andrés, que es teórica práctica y que yo, por ser eminentemente teórica, nunca he podido realmente hacerme responsable. En la parte ya de difusión y presentación de los ejercicios, se trabajan las cuestiones de derechos de autor, que también es esencial para estos procesos. Y la última, por favor. Estas son las publicaciones que, de hecho, quisiera proponerle a mi, a todo el equipo, de las jornadas que lo subamos al sitio web, para ponerlas en acceso. El primer artículo está a punto de publicarse, ayer hablamos de él, lo elaboramos a través de una ponencia para la revista en Guadalajara en marzo pasado, con Daniel Valdés de Big Wood, es una cartografía de las prácticas de reempleo de los ochentas para acá. El segundo texto, pues tiene que ver justo con el trabajo de Gregorio Rocha y de Pepe Huí, la línea paterna. Y el último artículo está publicado por el Mora, a partir de un congreso que se hizo en 2002, y luego parte de los resultados de los artículos seleccionados se publicó en el 2005 en este libro, donde justamente trabajó a estos filósofos de los archivos. Sería, pues, básicamente lo que quería yo plantear, esta línea de tiempo, estas experiencias, la gente que he conocido y la fortuna de haber podido aprender con H y sin H durante todos estos prácticamente 10 años de práctica docente del cine audiovisual de reempleo. Ok, muchas gracias. ¿Pudieron todos tomar los textos o alguien necesita más tiempo en la pantalla? Gracias, agradecer a Incia por la invitación. Andrés, gracias por la presentación. También, obviamente yo ya estoy muy agradecido, porque al tiempo antes ya había escuchado sobre el proyecto de reapropiación y me he interesado muchísimo porque tiene que ver con el trabajo que yo he venido haciendo desde el principio. Prácticamente yo, digamos, agradezco porque me invitan a la mesa, aunque yo no soy un teórico, digamos, o experto académico acerca de la reapropiación, yo más bien parto desde el punto de vista artístico y como doy clases de cultura visual y cine experimental, cine expandido, todo el tiempo estamos recurriendo a la reapropiación, a parte de otro tipo de discursos, pero la reapropiación es como uno de los temas fundamentales de los discursos que yo trabajo y que a su vez también me gusta mostrar. Todo esto parte desde mis primeros cuartos, pero, digamos, lo hemos ido aplicando a partir de una manera muy, digamos, práctica, práctica, pero a partir de un par de años para acá nos logramos juntar tres o cuatro amigos, todos dedicados al audiovisual y formamos una asociación civil con el objetivo de promover el cine audiovisual y la imagen en movimiento. Entonces las líneas del laboratorio experimental de cine, que es el nombre del cual le pusimos, parten desde el cine expandido, el cine experimental, la animación experimental y el documental experimental. Esas son como las líneas como cada uno ha aportado como su conocimiento previo y nos hemos unido, por ejemplo, a reunir curadurías, programaciones y producción. Las líneas básicas del ECC son difusión, producción y estudio de la imagen en movimiento. En este sentido, yo soy como mucho más a gusto en discursos no narrativos y en discursos que tienen que ver con la reutilización y con la reflexión acerca del derecho de autor y acerca de lo que para mí era tan importante como el palincesto. El palincesto es una figura retórica utilizada por los griegos que es reutilizar un documento ya hecho históricamente y darle un nuevo sentido. Y a mí esa idea fue la que a mí me llamaba mucho la atención. Y yo más o menos en el 2003 hago un cortometraje, que por ahí lo mencionan, Sinfuna Insania, con imágenes de la bomba atómica. Hago un cortometraje que después logra llegar a algunos festivales. Para mí simplemente la mayoría de mis trabajos son experimentos en el sentido discursivo. No los comienzo con un afán de llegar a algo. Empecé trabajando muy a favor del cortometraje y muy en contra del largometraje. No me interesaba hacer largometrajes. Me interesaba hacer pequeños discursos a partir de ideas filosóficas audiovisuales. Entonces, en este caso he hecho una trilogía antibélica y uno de los tres cortometrajes era de reutilización. Los demás también utilizó filmar o utilizó otras técnicas. Ahora, por ejemplo, me dedico nada más a hacer sin expandido ya no filmo o filmo pequeñas cosas. Con cámara, digamos. Filmo cosas que simplemente, cuestión discursiva, me parecen importantes. Pero mezclo mucho la reutilización de material 16 milímetros con algunas cosas filmadas. Y todo lo hago en vivo. Entonces, les quería pasar un fragmento de mi largometraje en vivo. No se los puedo pasar, pero un poco se los platico. La idea es a partir de esta idea constante que está en mi cabeza que es la violencia. He generado una pieza de una hora que la he presentado un par de veces y que para mí el discurso de hacerlo en vivo con imágenes de reapropiación de muchos documentales bélicos de propaganda militar estadounidense de la Segunda Guerra Mundial de los 60s, de los 70s, de la Guerra Fría. A partir de imágenes de propaganda yo hago un discurso también pacifista, entre comillas, bueno, una reflexión acerca de la violencia. Y musicalizado, ahora lo están musicalizando los amigos que se llaman los extraños en el tren. Ellos en vivo ya llevamos cuatro o cinco meses trabajando en la pieza. La pieza no está definitivamente cerrada, más bien es una pieza completamente abierta. Y cada vez que se presente va a tener como algo distinto, ¿no? Porque nunca va a ser igual a trabajar una película en vivo como lo sabe aquí mi querido amigo Andrés que también trabaja con esto. Nosotros, bueno, en este caso yo, ese es como el desarrollo que he tenido, ¿no? Como a partir de empezar a hacer cortometrajes sin necesidad de hacer largometrajes porque según en mi opinión el largometraje casi siempre o la mayoría de las veces entra en una serie de censuras que a mí no me interesan y el cortometraje muchas veces no. Es posible que puedas darle como vuelta a la censura, ¿no? Entonces los presupuestos también son como cosas que a mí me parecen importantes reflexionar. Y en ese sentido, la mayoría de mis proyectos individuales y colectivos tienen que ver con la estructura social de la creación, ¿no? De la creación audiovisual. En ese sentido, es una crítica al largometraje y una crítica a los medios masivos, a los más medianos. Entonces, el siguiente proyecto que lo comenzamos también más o menos hace como unos 10, 11 años se llama La Trinche del Ensemble. aún sigue funcionando y es un colectivo de artistas, cineastas, fotógrafos que hacemos improvisaciones audiovisuales en vivo también con material de 16 milímetros. Lo que nosotros hacemos, y de hecho me gustaría, Misha, si me puedes ayudar con unas fotos ahí que son este... Bueno, ya había aparecido. La anterior, por favor, Misha. Si se pudiera una. Esa, esa está bien. En este caso, al fondo, está un poquito... hay un poquito de luz, pero al lado de este artista vienés está Elena Pardo, que no se alcanza a ver. Pero Elena, de hecho, iba a estar en la mesa y pide una disculpa y estuvimos presentando algo ayer en Tepoztlary y no pudo llegar. Pero está, digamos, que estaba muy apenada y habíamos platicado incluso anoche todo lo que íbamos a hablar aquí. Este es un proyecto que hicimos, esta es La Trinchera. Está en primer plano Rafael Balboas, yo, Aysel, un artista de Viena y Elena. Todos trabajamos con proyectores de 16 milímetros. Este es un performance que hicimos en el 2005 en el Museo ESEL de Viena. Aquí, más que nada, sí trabajamos con material re-apropiado. Cada uno de nosotros tiene como un stock de 16 milímetros que hemos ido con los años como juntando y después nosotros trabajamos a manera de loops y de rollos y de loopers y hacemos un collage visual, casi siempre con una duración de 40 minutos, una hora. pero esto se hace con músicos o con artistas sonoros trabajando en vivo y la reflexión más allá de la trinchera, más allá de la estética de la trinchera que es abstracta en la narrativa, ahorita vamos a ver otras fotos, es como la re-apropiación tecnológica. Nosotros hemos desarrollado esta idea por la inquietud que tenemos de los formatos medios. Nos interesó muchísimo más la exploración estética de la imagen y la re-apropiación plástica de la imagen a partir de películas veladas o a partir de basura que nos parecía nosotros que no tenían ningún valor histórico o teníamos de repente una o dos copias. En general no destruimos una película histórica pero sí tenemos esta idea del palincesto de borrar una imagen ya hecha y sobre ella trabajar digamos pictóricamente o con el puro hecho de la luz. En este sentido nos empezamos a dar cuenta que los proyectores se empezaron a convertir en instrumentos en instrumentos musicales y comenzamos a hacer como pues sí, un ensamble un ensamble de proyectores y que hemos llegado a tener alrededor de 20 proyectores al mismo tiempo prendidos y hemos empezado como a trabajar sobre ellos como hemos empezado a revalorar la idea del formato muerto porque el 26 milímetros es un formato que ya está dado digamos de baja en el por el mercado no va a desaparecer nunca porque la cerámica no desaparece y los formatos no desaparecen pero digamos comercialmente ya no tiene con este quitándole el valor a esta idea del artista como tan importante el artista individual entonces todo esto lo hemos ido en mi caso aplicando a las clases entonces yo por ejemplo doy clases en la UASEMES en un taller semestral y en la UBA si no se abría en la UBA del Tlatelolco la UBA el Centro Cultural Universitario del Tlatelolco que pertenece a la UNAM en el sentido de sobre todo de son talleres de cultura visual que tienen que ver con la imagen urbana y con la la reapropiación a partir de ideas poéticas o de imágenes de reciclar las imágenes que en cada esquina o en cada lugar culturalmente son olvidadas yo me parece que la reapropiación es un es un sistema que nos protege de la homogenización que te dan los medios masivos o sea si hay una especie como de de crítica a la homogenización hay una especie de crítica a la estructura de los derechos de autor yo de hecho al principio iba a leer un texto de Craig Baldwin que en fin lo conocemos Craig Baldwin es un cineasta experimental que empieza en los 70's y que tiene alrededor de los 70's y que tiene una serie de argumentajes a partir de la reapropiación de un archivo fílmico en San Francisco y él ha teorizado mucho o él ha hablado muchísimo sobre la reapropiación y la importancia que tiene y el valor simbólico e histórico que tiene atacar digamos en un sentido el estatus de lo que es la imagen y de lo que se nos impone como imagen en el cine comercial los medios audiovisuales e inclusive el internet entonces esto ha sido algo que a mí me ha gustado como mucho aplicar a mis clases y en este caso nosotros trabajamos sobre la basura y como podemos trabajar sobre la basura creamos nuestros propios proyectores por ejemplo esa reflexión siempre de lo maquínico y de la máquina de lo maquínico y de lo mecánico es muy importante para nosotros porque hemos generado unos mecanismos para nosotros seguir haciendo proyectores entonces tenemos por un proyecto de hacer nuestros propios proyectores caseros y con eso seguir haciendo siendo expandido porque no necesariamente cualquiera tiene el alcance un proyector diseñado que es muy fácil en realidad si los hago no buscar pero entonces también eso tiene que ver mucho con esto de las clases como llegar a la basura urbana llegar a los grandes supermercados de desechos que en el DF y la mayoría de las ciudades grandes del mundo existen pero que en el DF tienen una particularidad muy importante porque hay muchos lugares donde tú puedes encontrar una imagen perdida una máquina un proyector una cámara perdida no tiene que ser necesariamente de cine puede ser incluso video VHS muchísimas cosas y eso es como la reflexión también como darle vuelta al mecanismo industrial de consumo y buscar nuevos medios económicos y tener la posibilidad de hacer una película sin la necesidad de tener un presupuesto de 10 millones de pesos se puede hacer con menos se puede hacer incluso con basura es un poco lo que nos gustaría un minuto entonces para cerrar nada más como describir lo que es el laboratorio experimental nosotros repetir esto es educación producción y estudio en la educación lo que nos estamos haciendo es como traer artistas de otros lugares y nosotros mismos dar talleres y alguna vez hablando con Bruno nosotros no somos expertos digamos en la repropiación académicamente pero nos hemos formado a partir de muchos talleres que hemos tomado en México y en otros países como lo estudió Jessy Levanero Naomi en algún momento nosotros cuando estábamos chavos y eso aplicarlo entonces nosotros tenemos como muchos proyectos en comunidades en las afueras en lugares específicos como el centro de cultura de España o como el centro de cultura digital sobre cinta experimental cinta expandido y reapropiación entonces constantemente estamos generando este discurso y lo que lo que lo que lo que estamos gracias bueno ya vieron más o menos como desde dos posiciones distintas siento la doctora desde el lado de la filosofía de los archivos Morris desde la práctica radical diría yo del cine han llegado a esta idea que toca muchos aspectos que es el reempleo el reciclaje la reapropiación justo sobre la línea que menciona Morris que es muy importante sobre cuestionar realmente la práctica del artista ya hoy en día la historia del arte basa su teoría en la crítica del arte como el arte burgués como que todavía estamos lidiando con la herencia del occidentalismo duro que se implantó en la cultura mundial y bueno creo que eso apunta un poquito lo que las personas que están aquí hablando me gustaría hablar un poquito y hacerles una pregunta antes de pasar a abrir el debate a los asistentes creo que se está faltando un poquito como lo más esencial y me gustaría preguntarles a ambos realmente por qué les parece importante o qué es lo que les parece más importante de que haya una docencia y una enseñanza y un aprendizaje alrededor de la práctica audiovisual del reempleo y del rehuso y del reciclar bueno para 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 mí la lo a lo largo de estos diez años lo que me ha dejado muy claro es que tal como iba concluyendo Morris es un es un cine de bajo costo de bajos costos y digamos tiene o sea no solamente es que sea barato implica enfrentar disposiciones legales tecnológicas técnicas que no son muy evidentes de aprender en otro lado y que en general porque bueno tal como la cartografía nos lo va demostrando porque es un es un trabajo en proceso un work in progress pues el reempleo está en crío en Televisa está en los noticeros todas las noches López Doriga las las manga como se llama el chaleco sin marcas o algo así en fin el reempleo está en absolutamente todos lados lo que a mí me interesa en el ejercicio docente es cómo cómo puedes abaratar costos puedes hacer otro tipo de cine que implica necesariamente procesos de politización por eso creo que es muy importante son prácticas que siempre han existido porque todos compilamos de una u otra manera y además me parece que nos convierte en espectadores profundamente críticos combate esta especie de analfabetismo audiovisual persistente no todos de una u otra manera sabemos leer imágenes pero 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 cómo si tenemos conciencia realmente de que cómo se hacen las cosas ¿no? ¿qué nos están queriendo decir? sobre todo porque creo que en el ambiente político de unos años para acá el audiovisual el cine puede ser ya ha sido una herramienta de propaganda omnipresente digo ahorita con lo que está sucediendo con los 43 normalistas desaparecidos con el Politécnico Nacional antes con el 132 a mí me impresiona como por ejemplo los ingrávidos en Twitter mandan sus sus empleos sus intervenciones audiovisuales y yo me pregunto dónde donde estuvieron dónde se formaron esos esos chavos ¿no? que están finalmente posibilitando como Morris insiste mucho en combatir resistir a esta más media si bien ahí también existe el reempleo a mí me parece que es una para mí digamos este tipo de docencia es como una cuestión prácticamente de militancia de activismo y que también enfrenta todo este asunto del desecho industrial de las tecnologías incluso de experiencias estéticas sensoriales a las cuales todos deberíamos de tener derecho de experimentar lo que vamos a ver al rato esta textura de los pequeños formatos el Codacrom en términos generales lo vería así como un ejercicio docente necesario para todas estas aristas ok muchas gracias y bueno si es cierto vamos a reforzar un poco justo la experiencia que tiene en cualquier estreno del cine en cualquier escuela de cine o de comunicaciones es una idea preconcebida de el cine es caro y para hacerlo necesito o ser rico o conseguir millones de gobiernos pero si es muy triste ver como montones de mis compañeros que estudiaron cine pues están como imposibilitados por una idea porque a fin de cuentas tenemos opción bueno completamente de acuerdo y me parece que es como muy importante replantearse las estructuras que todos tenemos o que la mayoría tenemos de la idea de cómo es hacer cine y cómo es ver cine entonces me parece que puede haber un amplio aspecto que nos puede dar muchísimo más riqueza en muchos sentidos plásticos y retóricos y ideológicos sobre todo entonces en ese sentido es lo que yo estoy muy de acuerdo es un activismo es un activismo de las formas es un activismo acerca de las temáticas es un activismo acerca de la tecnología que tenemos que utilizar porque ya existe el cortometraje incluso el largometraje en celular pero por ahí dice algún filósofo que la expresión si hay libertad de expresión lo que no hay es libertad de comunicación o sea cuando tú eres incómodo lo que hace digamos el gobierno hablando de todo esto que los problemas políticos lo que hace es como aniquilar aniquilarte en cuestión de borrarte de que no sales en el radio no sales en la tele no sales en las películas entonces no existes a pesar de que de que tú puedas expresarte nosotros podemos más o menos expresarnos pero las medias están diseñadas para aniquilarnos o borrarnos en el montón de imagen que se procesa o que se produce y entonces por ahí dicen que cada segundo de YouTube se produce no sé cuántos años de imagen entonces es un activismo en contra de eso y a mí me parece que promoverlo es en los nuevos estudiantes de cine de arte y de crítica y de una serie de cosas más allá del cine porque a mí me parece que el cine tiene que abrir el nuevo tiempo que no nada más es el protagonista de una expresión artística sino que la expresión artística puede agarrar al cine e incluirlo en un montón de más discursos por eso a mí me parece muy importante trabajar no sé si pudieran tener las luces de sala allá atrás por favor no sé si alguien tiene algún comentario alguna aportación alguna pregunta algún otro punto de vista que quisieran aportar buenas tardes mi nombre es Giovanni pues a mí me parece interesante basándonos en la idea de reapropiación o en el concepto de reapropiación esto que comentan ustedes es como el gobierno tiene estrategias para reapropiarse de cuestiones que en un principio pues se muestran como una denuncia como una demanda como una acción en contra de y el gobierno tiene las estrategias para reapropiarse y casi adueñarse ¿no? de esto entonces yo desconozco pues bastante sobre el tema de la reapropiación como audiovisual o de películas eso sí pero creo que me parece pues paralelo ¿no? es como muy 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 singular ¿no? pues ellos tienen también estrategias ¿no? pensadas desde otra manera para la reapropiación no solo de de imágenes en sí sino de incluso ideas ¿no? o de discursos ¿no? pues bueno ese es como mi comentario gracias ¿quieres comentar algo? pues sí entonces vaya tu comentario es es más que 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 certero es creo que además bueno el 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 asunto de las tecnologías digitales ahora nos permite a todos prácticamente en la hasta en el mínimo gesto cotidiano compilar compilamos videos compilamos películas y el reempleo el reempleo es una suerte de sinónimo de la de la de la compilación todos programamos todos decidimos de una de manera inconsciente consciente que que películas vemos que noticeros que que canciones escuchamos la la creo que todo este asunto de de retransmitir competencias como lo estamos planteando morris tiene tiene que ver con posibilitar que que ahí están las herramientas que prácticamente todos tenemos dispositivos lectores que permiten copiar etcétera porque además hay esta esquizofrenia en la industria ¿no? que que no podemos piratear pero al mismo tiempo hay un boicot absoluto o casi absoluto a la destrucción del cine mexicano o a otros tipos de discursos audiovisuales que vayan en contra de de intereses eh hegemónicos eh pero creo que vivimos en una época efectivamente desoladora en términos políticos sobre todo por los últimos acontecimientos pero 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 finalmente el audiovisual es una herramienta que nosotros podemos trabajar eh desde el mínimo gesto cotidiano de que que quiero ver eh escuchar eh y que no nos trata los espectadores como como imbéciles me permito decirlo creo que el empleo es profundamente autoreflexivo eh eh trata al espectador como un ser inteligente un ser que trabaja con lo que con lo que se le pone eh enfrente y y creo que a nivel artístico y por supuesto a nivel académico es eso es infinitamente rico y y terminaría con el asunto de que se habla mucho eh en México de que no es un problema de memoria histórica ¿no? de lo que parece que repetimos una y otra vez el ciclo eh en términos este de concepción eh cosmovisión prehispánica ¿no? de mordernos otra vez la cola ¿no? como serpente emplumada o caracol y y y yo creo que que ni tanto o sea si si nos asomamos en nuestra historia audiovisual que tiene que ver con el empleo cinematográfica en realidad no no lo es tanto si tenemos eh ese asidero en nuestra memoria audiovisual y creo que el reempleo es es un es una gran estrategia para para traerla a a nosotros a recordarnos de donde venimos como nos hemos construido destruido también como parece ser que que sigue en un baño de sangre este país ¿no? bien gracias eh había otro comentario por allá atrás por favor hola bueno yo tengo una curiosidad este o sea a nivel académico o sea cuando ustedes dan los talleres de reempleo de todas estas prácticas o sea existe una suerte de que hacer cinematográfico tradicional o sea hay una cuestión de preproducción producción desglose presupuesto o sea existe todo ese que hacer cinematográfico tradicional en los talleres porque yo muchas veces me encuentro con o sea yo hace años que salí del plano escolar y académico pero muchas veces me encuentro como que con gente que está empezando a hacer cosas y de una al agua o sea empieza a comprar películas empieza a hacer cosas y como que en el proceso va haciendo todo pero no hay como una cuestión pues sí tradicional de sentarse de escribir de desglosar las imágenes que acabas de ver de visionar el material de pensar como lo vas a hacer de escribir un discurso narrativo articulado o desarticulado como sea pero o sea a nivel talleres existe esa etapa buenísima pregunta yo lo acabo ok existen varias opciones existen varias opciones existe de entrada en mi caso una revisión primero de lo que es la historia del audiovisual y de lo cual se ha llegado al audiovisual también retomando cosas que siempre o que no le dan como el punto no lo recalcan digamos en en algunas escuelas en un Brasil también hay muchos tipos de escuelas y de universidades e incluso de de escuelas no me refiero a universidades sino escuelas discursivas entonces por ejemplo yo me enfoco mucho en el periodo precinematográfico de patentes en el cine científico y entonces no necesariamente o sea más bien esto es un enfoque tecnológico por eso decía yo que la trinchera tenía un enfoque más tecnológico cuando yo doy un taller de cine expandido enfoco más hacia lo tecnológico en el caso por ejemplo de mis clases que doy en el agua CM si existe una metodología de discurso pero de discurso de ruptura o sea nosotros por ejemplo revisamos como trabajaban directores del cine ruso como Kuleshov como Einstein en el sentido más de la utilización de la imagen de la abstracción y de la tesis de la tesis y de la contratesis audiovisual entonces en ese sentido también es más bien como decía Itzia es trabajar acerca de toda esta ignorancia digamos audiovisual que existe desde los principios del cine o por ejemplo también retomo mucho la onda de del hombre de la cámara y los discursos de los primeros documentales en este caso experimentales como las de Sigabertov y su grupo entonces en ese sentido ellos no trabajaban con un guión y empezamos a hablar cómo el cine trabaja como tú dices con una preproducción con un guión con una escaleta con una postproducción y con una serie de aparte de eso de una reflexión de cómo trabaja el cine cómo trae una estructura piramidal donde hay un productor un director un fotógrafo y entonces empieza a bajar la pirámide hasta que están a los destrabajos que son los técnicos que en general son los que te dicen si señor no señor y entonces en ese sentido como que me gusta reflexionar acerca de eso y trabajar estructuras ideológicas de cómo se hace cine y cómo se trabaja la narrativa por ejemplo con lo que hace Sigabertov o con lo que hicieron las vanguardias o lo que hace estructuras por ejemplo de guión como Mayade que son estructuras en espiral que van del interior al exterior la biografía autobiografía etnográfica la reapropiación al estilo Red Balduin y los cine experimental de San Francisco de los 70's en donde ellos más bien si trabajan un guión pero hay más apertura entonces yo si trabajo como cómo se hace un guión normal y cómo se rompe este guión y acá hay ejemplos de artistas de cómo han trabajado en el cine y en el no cine como por ejemplo estructuras o partituras para hacer películas audiovisuales entonces yo tengo una parte donde es música audiovisual y trabajamos más bien estructuras tipo McLaren o tipo así como música visual y estudiamos estructuras como las que hace John Cage o no sé como darle la vuelta no necesariamente siempre hablando del trama al estilo aristótico yo creo que Andrés Pardo tocas ahí donde justo en el proceso docente a mí como teórica me pone a girar en los tacones que difícilmente me pongo con frecuencia porque entonces tienes que enseñar historia del cine de la audiovisual de otra manera cuando trabajas en empleo y para no ir lejos yo ahora no probablemente la UAM Coquimalpa pronto salga anunciada esta última propuesta con Andrés a dos voces como extensión académica es decir no solo para la población de la UAM Coquimalpa sino para quien quiera tomar este tipo de formación y producir algo a partir de reempleo pero por ejemplo ahora que yo les doy clase a los chavos de la UAM y a los del TEC de Toluca y que tienen que hacer cortos les di la opción por primera vez tengo clases que tienen que hacer cortos pero que les tengo que enseñar toda esta estructura clásica de preproducción producción postproducción y claro el reempleo implica que trabajes el montaje desde el principio y que a lo mejor los costos también pueden ser importantes porque si quieres hacer un transfer como el Dios Prelinger manda pues entonces eso no es cualquier cosa y los derechos ¿no? solo para darles algunas algunas pistas ¿cuánto cuesta usar con fines no lucrativos culturales fines culturales académicos pietaje del gran archivo multinacional como un paté que se fusionó 5 mil euros el minuto así uses 10 segundos ese minuto te cuesta 5 mil euros ¿cuánto cuesta usar pietaje de la Filmoteca de la UNAM en los mismos términos no lucrativos culturales académicos es decir que tú no vas a vender tu película como tal sino que va a entrar en una circulación con menos de 2 mil espectadores por presentación proyección etcétera como el archivo toscano antes de que se fuera la Filmoteca entre mil y mil 500 dólares el minuto Televisa nos toma el pelo queriendo cobrar 2 mil dólares porque hay que pagar derechos de autor y ellos dicen que sus bufetes de abogacios dicen que ellos tienen que replicar con 2 mil dólares al menos para pagar a los propietarios herederos en muchos casos de los derechos de autor y luego resulta que ellos deben dinero que ni siquiera les pagan y hacen unas historias de 100 años de cesión de derechos patrimoniales porque los de autor son inalienables legalmente en la teoría y en realidad legalmente en México no se puede ceder por más de 15 años entonces son ese tipo de cosas que tienes que ir trabajando con los estudiantes y a mí me sorprende por ejemplo que ahora algunos de los chicos por los que trabajo este semestre trimestre están en análisis audiovisual están reempleando porque quieren hacer análisis en soporte audiovisual que es prácticamente pues de hacer una película de construyen etcétera con esos fines académicos pero por ejemplo los chicos del TEC hubo 3 garanzos de alibia que decidieron reemplear material de archivo entonces para ellos es tan tan concreto tan puntual que este asunto preproducción producción post no funciona y claro cuestionan mucho a los otros chicos porque ellos si están gastando dinero tienen que ver quién graba quién hace la foto quién hace el sonido se enfrentan con el asunto de los formatos con la era tecnológica en la que vivimos mientras que observan cómo los otros están haciendo un trabajo tan fino en la división porque desde el principio ya tenían las imágenes listas si bien en la banda sonora creo que hay como todo un boleto a trabajar en términos de reempleo pero creo que das una pista crucial para cómo uno se cuestiona los contenidos en términos metodológicos teóricos históricos y de práctica de tal como tal de los chavos para el Cinema Planeta con Bruno fue tan divertido verlos bajar cosas de YouTube hubo un chico que metió una voz o sea un sonido de coitos sexuales de su pareja con un cortito de Prenninger que se puede descargar legalmente en una buena definición resolución y bueno el cortito era un pequeño poema sexual pero era un corto justo científico donde veíamos el interior de como estas monografías de biología que veíamos en la primaria pero el movimiento es blanco y negro entonces veíamos los pulmones como se veían adentro con este sonidito y por supuesto ya quería decir otra cosa y eso lo hicieron en un día y medio entonces creo que sí el reempleo cuestiona ideología académica también del todo bueno a mí realmente se lo mostraré a hablar algo que a veces es muy difícil separar y desde la perspectiva de una escuela de cine definitivamente todo el mundo te va a decir primero aprende las maneras de hacer cine tradicional y luego ya si quieres hacer otra cosa ya lo haces pero primero aprende oiga pero qué haces no 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 primero aprende cómo se hace cine tradicionalmente y como que es muy difícil separar las dos caras de la moneda y yo creo que sí se puede o sea yo lo que intento hacer en los talleres que he dado es cómo concientizar conceptualizar hablar de las herramientas cinematográficas de creación cinematográficas que no son más complicadas como una escaleta un plan de trabajo una premisa y una sinopsis y yo creo que con esas cuatro herramientas básicamente uno puede desarrollar su esquema de producción como se le llama en el mundo tradicional si vas a hacer primero la postproducción y al final la preproducción pues también porque a mí me sucedió yo busqué materiales de archivo después de que tenía algún corte en el aglometraje que estaba haciendo decidí filmar escenas ya de ficción es decir sí la preproducción vino después de la edición en mi caso concreto entonces yo lo que intento con los alumnos que he tenido es como decirles tratar de transmitirles lo que sí creo que es muy importante de la manera tradicional de hacer cine y arte en general pues es el rigor porque mucha gente también intenta hacer audiovisual y reflejo y no hay una conceptualización previa no hay una planeación no hay una investigación y al final pues sí salen cosas que pueden llegar a ser cómicas o interesantes pero que se quedan en la búsqueda y no caen en pozos profundos siento que si uno hace una premisa si uno hace una escaleta si uno hace un plan de trabajo los vayas a seguir o no esa es tu decisión de artista obviamente en el momento de editar la última toma o ponerle el título a tu película sí creo que llegar a concretar esas herramientas que provienen del cine tradicional puede ser muy útil pues sobre todo para los estudiantes y seguramente pues una vez como que sabiendo que se pueden separar los esquemas de poder de las herramientas cinematográficas se puede ser mucho más libre mucho más feliz una de las cosas que a mí me arruinaron a entrarle a la docencia y a la academia es ver el dolor que yo veía en todos los alumnos que estaban a mi lado haciendo cortos en la universidad que terminaban llorando terminaban gritándose golpeándose algunos hasta se suicidan y es muy triste porque no puede porque la escuela no te enseña a separar que eso que te enseña el mundo comercial el mundo industrial no es necesariamente como se tiene que hacer el cine o a huevo tal cual con esa palabra sino que realmente se puede buscar hacer un que a un sin tener que estar mandando a la gente gritando a la gente y creo que es muy importante y que gracias a Dios ya tenemos así como que muchísimas nuevas vías de exhibición que están al alcance del internet y que ya no como que nos implantan ahí las reglas de los cinemaxes y cinépolis y demás que desde ahí viene todo el hecho de que una tibla tiene que costar tanto tiene que haber un productor que se viste bien tiene que haber un director cool tiene que haber una chaga guapa por ahí no importa lo que haga pero como que esté guapa es decir toda una serie de prejuicios así que vamos mamando como estudiantes de cine en la escuela a los 17, 18 años en donde pues precisamente no tienes esas herramientas de análisis y gente que pues mere muere creyendo que tienen que defenderlas y que así se asesiné y que ese es el libro de piedra no sé si alguien más quisiera cerrar bueno parece que ya tenemos que salirnos yo quería decir justo ahorita que bueno está la sala llena de gente joven y que tiene la fortuna pues de que se han abierto como ya bien se ha recuento en los últimos 10 años se han abierto estas posibilidades de aprender de hecho de hecho el curso que tomé contigo donde te conocí fue así como como dicen los gringos eye opener o sea trabajaba ya en un archivo jurídico pero nunca había yo recapacitado sobre la importancia y la vitalidad que ese archivo puede tener porque pues es un archivo tranquilosado que no les importa para nada este tipo de cosas pero bueno vino hecha con otros aires a soplar fuerte y la verdad si yo si no es por nada pero si me cambió la vida a tu taller y a partir de ese de ese momento es que hemos estado como jalando hilos por aquí y por allá para abrir este tipo de espacios porque justo yo intenté entrar al web y pues no lo logré pero mi interés por hacer cosas por expresarme audiovisualmente pues no me detuvo de repente me toco con estas maravillas que se programó Martín Arno Peter Bellpot de Ken Jacobs etcétera Peter Shasker y dices o sea si se puede si se puede y ahora bueno los jóvenes que tienen la oportunidad de acercarse y de conocer estos materiales pues aprovechenlo porque en realidad no hay mejor cine yo insisto las escuelas te ayudan a que tus cuates te echen la mano tus películas etcétera pero no hay mejor cine que ver películas y ahorita pues es lo que decían o sea realmente tú puedes hacer hasta en tu teléfono una película eso hay que aprovecharlo hay que aprovechar esa coyuntura y pues y para esas están las jornadas comerciales justo bueno para digo porque acaban de presentar los ejercicios de María José que bueno este año creo que rompió récords o sea amiga colega comadre te rifaste este año retransmitiendo competencias y poniendo a trabajar además muchas instituciones de espacios y pues vi Kunam trajo a Charkaski luego a Pesha luego el paz descanse que falta nos hace dolor de cinefila Faroqui Derek tuvo la oportunidad de entrar al taller de hecho en la pieza hay una parte de la de la pieza de 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 que que está en línea eh Gustav Deutsch lo trajo ambulante eh Eduardo Eduardo Tomás Eduardo Tomás se llama eh eh vaya todos andamos como como abriendo abriendo ahí eh eh surcos ¿no? eh o terrazas para huerto urbano o sea cuando no hay condiciones ideales digamos eh eh pero vaya que lo lo que a mí sí me 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 hace mucho ruido es que haya esta diplomaditis para para los chavos para los más jovencitos desarmados obviamente por su edad por su experiencia 17, 18, 20 años y que les estén cobrando 6 mil 20 mil pesos eh por por un sueño de así sí voy a aprender a hacer cine ¿no? cuando en realidad eh muchos de estos cursos eh tienen mínimos costos si no es que son son gratuitos ¿no? como lo que hay aquí con la nojona ¿no? de hecho prácticamente eh que hay selecciones que hay filtros etcétera pero pues que se acerquen a Twitcher a Ensamble que estén atentos a a lo a lo que a lo que se está abriendo y que también en otras partes del país también hay gente súper movida o sea Adriana Trujillo en Tijuana en la Universidad de Baja California están haciendo una súper labor eh bueno que es un montón más de gente ¿no? en Oaxaca eh Ojo Cine eh Ojo de Agua perdón eh el propio Bruno Varela que se la pasa dando talleres este a lo largo y ancho del país eh que los tenemos que sumar más a lo latinoamericano también yo yo realmente creo que ahí bueno se están publicando se están traduciendo y produciendo y pues es porque si si entran en contacto ¿no? me refiero a los argentinos brasileños eh uruguayos en fin eh finalmente como como que ustedes también luego tendrán el momento de relevo ¿no? de retransmitir sus competencias de programar sus cosas y y de seguir abriendo puertas ventanas eh a nivel colectivo bueno gracias este también recomendarles para acabar aquí el señor es programador de un ciclo que está sucediendo en Centro Cultural Digital de Cine Expandido donde pues justo se practican todos estos temas no sé si quieras decir próximo viernes 31 de octubre viene un artista que hasta aquí ayer ayer hicimos un este un performance en Tepoztlán Centro de Cultura Digital Sally Goldin ella es una artista joven eh lo curioso es que el Cine Expandido tiene una vitalidad en el mundo eh increíble ¿no? eh nosotros estamos sorprendidos de los discursos a partir de tres elementos ¿no? un proyector la luz y la imagen y como a partir de eso se está generando un discurso de Cine Expandido bien interesante o sea Lee Goldin 8 de la noche eh Centro de Cultura Digital todos los viernes este programa la suavicrema la suavicrema no tiene nada que ver la suavicrema con el Centro de Cultura Digital entonces yo también de repente tengo como un medio medio mis etapas reservas con el con este concepto pues de de la de la suavicrema pero creo que es independiente eh si no pues ni modo pero cada cada último viernes de cada mes traemos a un artista de cine expandido mexicano y extranjero para que podamos bueno pues muchísimas gracias y les agradecemos estar por acá en el espacio y bueno quédense para lo que sigue que se va a ir poniendo cada vez más bueno gracias si tan bueno de las empresas gracias